Hola, buenas noches. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre y tu cargo? Hola María, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrea Manzur. Actualmente trabajo en Equifax como gerente comercial de microfinanzas. Andrea, ¿cuál es la mejor experiencia que te llevas del posgrado de la UPC? Para mí ha sido una experiencia integral a nivel profesional, personal, académico. He compartido con muchas personas, con compañeros con visiones distintas que me han enriquecido a todo nivel y que me están permitiendo ser una mejor persona y una mejor profesional. ¿Qué es lo que más recalcas de la maestría, del MBA directivo que has cursado con nosotros? Como te comenté, para mí ha sido una experiencia integral. Ha sido una mezcla de compartir con estas personas con visiones distintas, a un nivel de entendimiento mucho más profundo de los temas que para mí son importantes para enfrentar los desafíos del día de hoy. Y el día a día ha sido lo enriquecedor. El día a día y los desafíos que nos han puesto los profesores, ¿no? En cada uno de los cursos que hemos tenido. ¿Qué le agradeces a la escuela? Bueno, el haber conocido a personas tan lindas que me han permitido desarrollarme en aspectos que son claves para mí. ¿Qué le recomendarías a las personas que están por llevar el MBA directivo? Que lo lleven, que definitivamente va a dejar una huella en cada una de las personas que sean parte de este MBA y que se arriesguen, se arriesguen a ser mejores personas, a ser mejores profesionales, para que enfrenten estos desafíos del entorno de una manera mucho más rica y más integral. Muchas gracias, Andrea. Ok, gracias, chao. ¿Cuál es? Mi nombre es Tatiana Zócola. ¿Es verdad? Bien. ¿Uno también? A ver, su nombre por favor y su cargo. Mi nombre es Tatiana Zócola, trabajo en el Banco Falabella como jefe de seguimiento, portafolio y políticas de admisión. ¿Qué le agradeces al posgrado de la OPC? Le agradezco al posgrado de la OPC el haber abierto el panorama, en realidad, el pensamiento a nivel gerencial, porque es distinto trabajar con un equipo humano, tener un conocimiento y un know-how distinto para la administración de los equipos, no es que la pericia técnica, que era la parte que yo tenía, pero la falencia era la administración de los equipos y la gestión humana. Tener una visión más integral, más completa acerca de los negocios y pensar de otra manera. ¿Qué te llevas de tu experiencia al finalizar ahora el MBA directivo? Una visión integral, una visión completa a nivel de gerencia que se puede aplicar en cualquier empresa, en cualquier rubro del sector, lo cual es enriquecedor para cualquier persona, a fin de poder, hasta poder emprender alguna empresa y poder ser una persona innovadora dentro de este país. ¿Qué le recomendarías a las personas que están por llevar este programa? Les recomendaría que tomen el tema bastante en serio, que le den bastante energía a la parte de la maestría, que se comprometan al 100%, porque van a enriquecerse profesionalmente, personalmente y lo van a poder llevar a cualquier ámbito de su vida. Muchas gracias, Tatiana. ¿Cuál es su nombre y su cargo, por favor? Hola, soy Vianney Loza y yo trabajo en Ociptel, el regulador de las telecomunicaciones, gestionando proyectos de gobierno electrónico. ¿Cuál es la mejor experiencia que ha vivido en el transcurso del MBA directivo? Creo que la experiencia más gratificante ha sido poder compartir distintos puntos de vista y experiencias con los mismos chicos que han formado el grupo. Ha sido un grupo bastante diverso, son chicos que tienen distintas profesiones y que se desarrollan en distintos ámbitos laborales y definitivamente cuando teníamos clase y el profesor nos explicaba algo, más enriquecedor eran todas las experiencias que ellos tenían. En realidad he aprendido mucho de ellos y además de ello la UPC me ha dado una visión de hacia dónde debo ir y me ha dado todo el respaldo y todos los conocimientos para saber cómo llegar hasta ahí. ¿Qué le agradeces a la Escuela de Postgrado de la UPC ahora que termina su programa? En realidad toda la formación que ha recibido, creo que sus profesores son de primer nivel, en realidad tienen toda la experiencia para poder compartirla contigo y no te quedas solamente viendo un curso teórico si no lo llevas a la práctica. La Semana de Inmersión en España también te da una visión global de cómo son los negocios y en realidad sales totalmente preparado para poder dirigir una empresa tal como es el objetivo del MBA directivo. ¿Qué le recomiendas a las personas que están por llevar este programa? Creo que es necesario tener un poco de experiencia antes de entrar al programa, de lo contrario no vas a poder compartir o debatir de la misma manera con todos los chicos y nada, que vengan con todas las ganas y con toda la impetud que en realidad es un muy buen programa. Gracias. Empezamos, voy a preguntarle su nombre, su cargo, y ahí hicimos un corte. Buenas noches, me cuente por favor su nombre y su cargo. Hola, ¿qué tal? Soy Monoel Camaño, soy el analista de mercado jefe de la Embajada de España acá en Perú. Hola, soy Monoel Camaño, el analista de mercado jefe de la Embajada de España en Perú. ¿Cuál es la mejor experiencia que le ha dejado el MBA directivo de la UPC? La verdad me ha dejado muchas experiencias muy buenas. Ya el hecho de poder aprender de profesores con una carrera profesional tan contrastada y tan importante y compartir ese aprendizaje con mis compañeros, que también ocupan en la mayor parte de los casos posiciones importantes en grandes empresas peruanas, pues ha sido una experiencia muy enriquecedora. Bueno, ese hecho de compartir este aprendizaje yo creo que va a ser muy valioso para todos nosotros en el futuro. Hemos podido formarnos en muchos temas que conocíamos, pero no tan a profundidad. ¿Qué le agradeces a la Escuela de Postgrado de la UPC ahora que ha terminado el programa? Pues le agradezco su dedicación, su compromiso con una enseñanza de calidad, su compromiso con sus alumnos y en definitiva todo lo que nos han transmitido durante estos últimos 22 meses. ¿Qué le recomendarías a las personas que están por llevar el programa al MBA directivo? Los animaría, les diría que es algo valioso, que es algo que les va a hacer crecer, tanto en el ámbito personal como en el profesional, y les diría que queden en ese paso, que no se van a arrepentir. Muchas gracias. De nada. El directivo que le agradece a la Escuela de Postgrado y que le recomienda a las personas que están por llevar, pero vamos a ser cortos, yo voy a ir preguntando. ¿Y qué es mejor que te mire a ti o que mire a la cámara? A mí, ¿no? Las dos cosas en realidad, como se sienta más cómodo. Está bien. Buenas noches, por favor, me cuente cuál es su nombre y su cargo. Mi nombre es Eduardo Cepeda, actualmente soy gerente general de la empresa Graimar Sac. ¿Cuál es la mejor experiencia que le ha dejado el MBA directivo del postgrado de la UPC? A ver, han sido muchas, pero por destacar una, lo más importante es que la plana de profesores tiene una experiencia laboral muy importante y compartir esas experiencias laborales y esas vivencias han sido bastante relevantes para nuestro desarrollo profesional. ¿Qué le agradece a la Escuela de Postgrado de la UPC? Le agradezco el hecho de tener un programa tan completo que realmente ha superado mis expectativas y el esfuerzo permanente por hacer el programa lo mejor posible para nosotros como profesionales. ¿Qué le recomendaría a las personas que están por llevar este programa? Les recomiendo que si están en una carrera profesional y les interesa progresar, piensen en este programa de la UPC, en el MBA directivo. Para mí ha sido muy completo y creo que suma muchísimo para el crecimiento profesional de las personas. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí? Yo los voy a ir poniendo a mencionar. ¿Sí? Buenas noches. ¿Cuál es su nombre y el cargo actual que ocupa? Mi nombre es Adela Mañuico y actualmente me desempeño como Auditor Interno en Minera Chinalco. ¿Cuál es la mejor experiencia que se lleva del MBA directivo del Postgrado de la UPC? La mejor experiencia que me llevo es haber establecido una red amplia de contactos, que es uno de los activos más importantes de todo profesional que se aprecien, ¿no? En estos momentos tan competitivos que vivimos en el mercado laboral. ¿Qué le agradece a la Escuela de Postgrado de la UPC? Bueno, a la Escuela de Postgrado y a la Escuela de Pregrado. Yo soy egresada de la carrera de Administración y Finanzas de la UPC. Me he desempeñado como docente en la universidad y ahora he apostado por la Escuela de Postgrado. Por lo tanto, en un conjunto me llevo muy buenas experiencias de la UPC en todas las etapas que he vivido aquí. Y de la Escuela de Postgrado específicamente, los conocimientos que he compartido, no solo con mis compañeros y que también he recibido de los profesores, ¿no? Y de la experiencia que ellos nos han mostrado. Lo que más me gusta del Postgrado es esa experiencia profesional que tienen los docentes, no solo académica, sino profesional. Y que nos dan un punto de vista más amplio en nuestras operaciones, ¿no? Para nuestro día a día. ¿Qué le recomendarías a las personas que están por llevar el MBA directivo en esta escuela? Lo que les recomendaría es tener una experiencia laboral suficiente para poder compartirla en el aula. No es solamente conocimientos, sino también experiencia, ¿no? Entonces, y que no tengan temor de compartirla en la clase. Que sean muy abiertos porque cada punto de vista es muy valorado en una clase. Muchas gracias.